El dos, esa derecha, la burguesía venezolana, generalizó en todo el país lo que ellos llamaron un paro cívico, que no era ningún paro cívico, sino era un paro golpista. Comenzaron a cerrar tiendas, tiendas, comercios, industrias, y si nos ponemos y nos damos cuenta, creo que es lo mismo que está ocurriendo. Porque cuando un comercio como ese pone un refrigerador en 600, no sé cuántos mil bolívares, en verdad está bajando la Santa María sin que la Santa María esté abajo. Es una forma de pararse, es desestabilizador. Y es, bueno, quizás esto es propio, pues los parásitos mutan, un virus muta, los parásitos mutan, se convierten y se hacen más resistentes, buscan otras formas de sobrevivir, y así lo está haciendo la derecha venezolana. Lo que está ocurriendo en Venezuela, muchachos que tienen ahorita 25 años, 26, 27, aquí está Andreina que está por ahí, ¿verdad? Eran jovencitos en el 2002, pararon el país, lo pararon unos irresponsables. Ahorita lo están haciendo pero con la Santa María arriba. Los mismos, son las mismas tiendas, son los mismos dueños. Usted le pregunta a la gente esa de Nari o de Benel, que le dice, no, a mí me vende un, ¿cómo se llama?, un importador. Y si nosotros fuésemos irresponsables todo queda ahí. Pero mentira, ese importador son ellos mismos. Son ellos mismos. Y no es verdad, como dicen ellos, que están comprando con sus dólares. ¿Cuántos se han escapado aquí de Venezuela? Se han llevado ellos en estos 20 años, más de 300 mil millones de dólares. O sea, son los dólares del pueblo, son los dólares de los venezolanos, de las venezolanas, los dólares de todos nosotros. Ellos se los llevaron y ahora vienen, inclusive, hay dólares que probablemente se llevaron aquí a 4.30 y menos. Y ahora están trayéndolo como que le costara cualquier cantidad de dinero al precio que ellos mismos ponen al dólar. De manera que, en verdad, lo que está haciendo esa burguesía parasitaria es mutando. Están mutando, es el mismo parásito, bueno, cambiando la piel, cambiando quizás la forma, pero son los mismos que nos hicieron daño o trataron de hacernos daño en el año 2002. Pero no bajan a Santa María, igual que ellos no dan la cara ahorita. Ustedes ven a alguien que salga como Carlos Ortega o como aquel señor Fernández a decir, hoy paramos tantas empresas, hoy las gandolas no circularon, hoy no abrieron ningún comercio, no abrió ningún comercio en ninguna parte de Venezuela, los centros comerciales, nadie asume la responsabilidad. Pero de la oposición nadie se desmarca de esos grupos. Es altamente sospechoso. Nadie es capaz de desmarcarse de lo que está ocurriendo. Al contrario, surgen voces de apoyo a estos sectores. Es lógico que ellos apoyen a estos señores especuladores, a los usureros, porque ellos son los que los financian. Mientras tanto, a nadie debe sorprender que las medidas que ha tomado el compañero Nicolás Maduro, conjuntamente con el Consejo de Ministros y todo el gobierno revolucionario, van a favorecerles al pueblo, porque este gobierno está hecho, bueno, en función del pueblo. No tiene ningún sentido aquí, cuando el presidente Chávez, ese mismo sector medio estaba ahogado con aquellas cuotas balón, que perdieron casas, carros, hasta personas se suicidaron por eso. Aquí se aprobó una ley promovida por el presidente Chávez para eliminar las cuotas balón y los créditos indexados, y la gente pudo recuperar su vivienda, sectores medios. Acuérdense de eso, eso no hace mucho. Fue este gobierno el que le recuperó eso, en el 2002, ¿sí? Fue este gobierno. Nosotros hemos estado constantemente al lado del pueblo. Cuando los bancos fueron intervenidos en la Cuarta República, le dieron la plata a los banqueros y se llevaron la plata otra vez. Con el comandante Chávez le dio la plata, ¿a quién? Al pueblo. Y los banqueros, ¿dónde están? O prófugos o presos. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con un cambio de visión, donde el hombre y la mujer es lo fundamental, es lo más importante. Yo quiero, presidente, que usted sepa, pues, que la habilitante debe aprobarse esta semana, Dios mediante. La semana hoy es lunes, esta semana debe aprobarse. Y nosotros debemos estar entregándole a usted aquí. Junto al pueblo, junto al pueblo, el pueblo legislador, el pueblo de a pie, ese pueblo que estamos defendiendo todos nosotros, todos, todos, estamos defendiéndolo. Con usted al frente, debemos venir a entregarle la ley habilitante, los poderes habilitantes, para que definitivamente se comience a legislar. ¿Quién era el temor que tenía la derecha venezolana? ¿Por qué? Porque esto es un plan, esto no es nada aislado. Estamos en presencia de un paro sin bajar la Santa María, igual al 2002, en las mismas fechas, porque parece que ellos odian la... Ellos parece que odian la Navidad. Parece que a ellos no les gustan las fiestas decembrinas, no les gusta que el pueblo esté alegre, no les gusta que el pueblo estrene su ropa, no les gusta que los niños y las niñas, el niño Jesús venga y se les presente en su casa y les traiga su regalo. Odian la Navidad, odian la felicidad del pueblo. Es el animal, es el Grinch, el señor es el Grinch, el Grinch, así es la oposición venezolana. Yo estoy seguro que esos señores, dueños de esas empresas, Benel, Canary, tienen relación con los partidos opositores y con esos líderes que dicen llamarse líderes, propios de mafia, propios de mafia. Ellos se oponen a la ley habilitante, presidente, pero afortunadamente pues nosotros estamos seguros que la bancada revolucionaria y algunos, algunos diputados de la oposición van a votar, no de la oposición esa enferma visceral, van a votar a la ley habilitante porque en verdad no hay razones, no hay razones. Quien no vote a favor de la ley habilitante simplemente estará favoreciendo a estos grupos especuladores, usureros, corruptos, explotadores, vendepatria que se han instalado en la política venezolana. Y allá, bueno, el pueblo que los eligió, júzguelo. Señora del sector medio, que usted no tenía plata para comprar esa nevera en 687 mil, creo que quedaba. Creo que tiene dos habitaciones, perdón, tres habitaciones y dos baños.